¡Hey! ¿Qué pa' amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy les traigo un video bastante, bastante, bastante bueno. Yo soy Rodrigo de LootPlays y hoy les voy a platicar sobre el mejor lugar para caer si es que quieren garantizar una victoria o maximizar sus posibilidades de ganar. Yo sé que muchas veces me van a decir como, no, es que yo siempre caigo aquí y siempre gano, pero espérenme, déjenles explico por qué este lugar es tan bueno. De todos los lugares nuevos ya sabemos que a muchos les gusta ir al yate, a otros les gusta ir a esta planta petrolera, a otros les gusta ir a la agencia que es de los más populares, a otros el tiburón y también está la gruta. Les voy a platicar por qué la gruta es de las mejores opciones y yo sé que muchas personas me van a decir, wey, pero en el tiburón puedes encontrar la SCAR y el Garfio y si tienen razón, es donde más armas míticas hay, pero también es donde más gente va ahí y en la agencia. La neta, el arco que está en la planta petrolera y el AK-47 del yate, a mí se me hacen muy normales, la verdad prefiero cargar la SCAR, pero ahorita les voy a decir por qué ir a la gruta es lo mejor que pueden hacer si es que quieren garantizar una victoria. Y no les voy a mentir, les voy a poner gameplay de literalmente qué fue lo que hice paso a paso más de una vez. Me salió tres veces caer ahí, seguir, ahorita les voy a decir paso a paso qué hacer y gané las tres veces con la minigun y más armas míticas, que ahorita van a ver por qué, pues por qué me fue como fue. Entonces les voy a explicar paso a paso qué hacer para entrar. Antes que nada, les quiero mandar un saludo rápido a estos cracks que están viendo en pantalla que usan el código LUD. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo y pues bueno, venga, vamos a darle. Pues bueno, lo primero que tienen que hacer al llegar a la gruta, obviamente es tratar de caer lo más bajo posible. Y yo sé que muchos saben que hay dos entradas a la gruta, que está como, la que es como un ventilador y la que es como un helipuerto subterráneo, que es como la cueva donde está el agua y todo eso. Lo mejor que pueden hacer para caer, tienen dos opciones. Una es caer en Ciudad Comercio, en la zona de las tiendas, y de ahí agarrar la tirolesa, porque ahí es donde comienza como esta serie como de antenas. Pueden caer ahí, agarrar una o dos armas y lanzarse directamente a la gruta. O directamente desde que van cayendo con su paracaídas, pueden agarrarse como a la tirolesa en lo que van cayendo. Y ver, a mí lo que me gusta es ver si hay armas en la antena. En la parte de metal hasta arriba, ahí a veces aparecen armas, entonces me gusta agarrar una ahí. Y de ahí me vuelvo a colgar de la tirolesa y me tiro al piso para no morirme de daño de caída. Y entro a volar hacia la ventila. Una vez en la ventila, tienes la opción de entrar a tres cuartos posibles. Dos hasta abajo y uno en medio. El de en medio tiene un cofre y a veces aparece también un arma, si es que tiene suerte. A veces aparece una lanzadera, a veces madera. Pero bueno, hay un cofre que ahí tienes un arma garantizada. Entonces, a la mitad de la ventila, ahí está ese cuartito donde puedes entrar y agarrar más armas, si es que no pudiste agarrar en la antena o no fuiste a Ciudad Comercio. Si ya llegaste hasta aquí, significa que te está gustando el video, hermano. Así que acuérdate de darle like. Una vez que acabas de este lugar, te sigues viendo hacia abajo y hay dos opciones. Te puedes ir a una puerta que está a la derecha o a la izquierda, abajito de ese mismo cuarto donde caíste. La gran mayoría de la gente se va a la derecha. Entonces, yo le recomiendo, vayas a la izquierda donde hay menos gente. Y lo padre de este lugar es que está bastante pequeño. Solamente hay como tres guardias o dos. Y hay un cofre de los grandes, de los que necesitas tener a un guardia o vestirte de uno. Y hay otro cofre normal, aparte que hay unos dos coches para tener un poquito de metal. Entonces, hay de dos para abrir el cofre. Pueden matar a los guardias y escanearlos. Y lo bueno es que también aquí está una cabina telefónica para que se puedan meter ustedes y tener la skin de los guardias. Pues para que las cámaras y las torretas no les disparen a ustedes y puedan abrir los cofres que quieran de los que necesitan el scan de los guardias. Una vez que acaban de aquí, yo les recomiendo que usen a todos los bots, todos los guardias. Porque como saben, en cuanto ellos ven a alguien que no es de ellos, básicamente que no es un guardia, le empiezan a disparar. Y aquí es donde tienen que poner el volumen alto y empezar a escuchar dónde están disparando. Pues para ir a acabar de matar a los que aterrizaron con ustedes en la gruta. Estos bots son bastante buenos con la puntería. Creo que todos hemos muerto mínimo una vez a alguno de estos. Entonces, no se confíen con los bots que sí te pueden matar más de una vez. Sobre todo los jefes que tienen la minigón o la atómica o lo que sea. Entonces, usen estos bots a su favor. Y si ven que le están disparando a un enemigo, métanse ahí también ustedes a la pelea pues para que lo puedan matar bastante, bastante rápido. Y bueno, finalmente tienen que matar a Brutus, que es el jefe, el que tiene la minigón mítica. Que esta arma es una monstruosidad. Y pues bueno, una vez que lo matan con cuidado, obviamente, abren la bóveda, agarran todo y pues usan el baño de ahí para salirse a las montañas y lejos de ahí. Yo sé que muchos van a decir, es que la gruta está muy lejos, no me gusta correr tanto. Y espérame, te voy a decir por qué es un buen lugar. Tienes tres métodos para salirte de ahí. Uno, tienes la ventila que sirve como la de acumulaciones airadas si quieres volar. Dos, tienes las tirolesas de la antena que está al ladito para moverte hacia arriba o hacia abajo del mapa. O tres, puedes salir por la cueva con los barquitos o irte a una casita con un lago al ladito de la gruta que también tiene dos barquitos más, algunos cofres más por si quieres más cosas. Entonces, te puedes mover muy fácil de aquí. Aparte de que yo, cada vez que he caído ahí, siempre es algo mínimo con una launchpad o una plataforma de lanzamiento, como sea que le digan, siempre es algo mínimo con una de esas. Entonces, no tienes excusa para quedarte ahí, que siempre vas a tener alguna manera de salir y ir a algún lugar a arrochar gente. Que ahorita les voy a decir qué es lo que a mí me gusta hacer. Una vez que yo salgo de ahí, me gusta irme a la casita del lago porque ahí están los barcos que les acabo de decir. Y yo uso esos barcos para irme a la agencia o a finca frenesí, depende de dónde escuche disparos. A mí no me importa que solamente tengo una launchpad y la guardo para el final. Si tienes la minigón, que es muy clave que se la lleven, no dejen la minigón mítica atrás. La morada es buena, pero la mítica es una bestia. Entonces, llévense la minigón que tienen cuando matan al jefe y van a ver por qué es tan poderosa en el gameplay. De verdad, es una grosería. A mí se me hace que es de las mejores armas míticas después del Garfio. Se me hace mejor que la Subtilitamor, se me hace mejor que la Scar, simplemente porque es tan poderosa entre construcciones. Y lo van a ver en el gameplay. Entonces, mi inventario ideal cuando tengo la minigón es tener solamente un rifle a salto y una escopeta. De preferencia táctica, a mí me gusta más táctica porque así no tengo que estar cambiando entre mi rifle y mi escopeta. Así es que mi minigón se está calentando. Y cargo dos curaciones. Las dos curaciones las vas a encontrar facilísimo en la bóveda. Sea cargar minis y escudos grandes, o minis y medkits, o puros minis como quieras. Pero vas a tener dos curaciones muy fáciles si es que caíste en la bóveda. Entonces, de eso no se preocupen. Y el truco para matar rápido con la minigón es que usando tus launch pads, o usando los botes, o usando lo que quieras. Caer cerca de un enemigo, no luego, luego, en frente del, pero cae cerca y le disparas con tu rifle a salto. Le das dos, tres tiros, eso es bastante, no pasa nada si le das uno o dos. Y una vez que está débil o que se mete en su caja, ahí es cuando empiezas a utilizar la minigón. A mí, en lo personal, lo que me gusta hacer es que cuando se encierran en su caja, que se caen así como en su cubo con el cono arriba, yo pongo una pared, una rampa en una de sus paredes, como si fuera a reemplazar la pared. Pero en vez de bajarme a la rampa, pongo la rampa y luego, luego les empiezo a disparar en el techo, en el cono. Y como ellos están aguantando la pared pensando que es la que voy a romper, entras muy rápido a la caja. Y pues ya dentro de una caja con la minigón, es prácticamente imposible que no lo mates, porque cualquier estructura que ponga, sea una rampa, sea lo que sea, la minigón la va a hacer pedazos. Y pues bueno, esta minigón hace como 21 por vale y dispara muy, muy rápido. No sé cuántas balas por segundo, pero dispara muchísimas. Entonces estoy seguro que lo pueden matar si logran hacer esta técnica, entrar a su caja fingiendo que van a entrar por otro lado. Ahora, tenemos todos los tipos de jugadores que se pueden acranquear noventas como si fuera el fin del mundo. Y si les toca contra esas personas que construyen mucho, ahí es cuando tienes que usar la escopeta, que por eso la estás cargando. Entonces, para disparar entre construcciones es precisamente para lo que necesitas la escopeta. Si estás como compitiendo por la altura, puedes voltear rápido, dar un escopetazo para ir haciendo un poquito de daño poco a poco. Pero es muy clave que si empiezas a subir mucho, si ya estás más de 5 o 6 niveles arriba del piso, tú túmbalo con la minigón, usa la minigón, tumba todas las estructuras. Y en cuanto va a caer, como que tienes que calcular dónde va a caer para que te pongas cerca de dónde va a caer. Y en cuanto cae, pum, con la minigón empieza a hacer lo mismo. Dentro de una caja, taca, 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 pum. Y bueno, lo matas sin misericordia, sin lástima, nada. Tú lo matas con la minigón, spameándola hasta que se muera. Y ahora, la parte más importante si es que quieren ganar, si garantiza esta parte, después de todas las kills que van a tener, aunque tengan 5, aunque tengan 4 kills, lo más seguro es que van a tener suficientes materiales, suficiente munición y muy buenas armas. Aquí es donde viene clave. Yo en varios de mis juegos que uso la minigón, logro matar gente que tiene otras armas míticas. Me ha pasado en un juego que con la minigón mato al güey que tenía la SCAR y el Garfio, o mato al güey que tenía el subfugil de tambor o el del arco. Puedes matar gente muy fácil si tienes la minigón, porque todas las demás armas son armas de distancia, son de largo alcance, menos el subfugil de tambor, que es la única con la que alguien se puede defender. Pero solo hay una en el mapa, entonces no tienen que preocuparse de eso. Es muy fácil adquirir más armas míticas si juegas bien con la minigón. Ya que es el final del juego, ya tienes todos tus materiales, todo eso. Es muy importante que empieces a usar metal o uses estas plataformas de lanzamiento que tienes, si es que te quedan, para mantener la altura. Nunca sueltes la minigón y ahorita van a ver por qué. Una vez que tienes la altura con metal, es muy difícil que alguien te tire. Y lo padre de esto es que desde arriba, en lo que la gente pelea, tú simplemente spameas esa minigón a los que están peleando y probablemente te vas a llevar una, si no es que todas las kills de los que están peleando abajo de ti. Y van a ver que es bastante, bastante fácil conseguir kills con la minigón mientras dos personas están peleando porque no pueden defender dos paredes al mismo tiempo. Entonces, eso son como la sustancia de por qué creo que la minigón es tan, tan buena. Esta temporada, al menos por ahorita, no la han nerfeado, no la han hecho nada. Se me hace el arma más fuerte. Y esa y el subfusil de tambor, aunque el subfusil de tambor lo que no me gusta es que usa balas de rifle asalto. Entonces, por eso me gusta más la minigón, porque ahorras todas esas balas pequeñas y hacen muchísimo, muchísimo daño en muy poco tiempo. Entonces, esto es la razón por la que creo que caer en la gruta es prácticamente garantizarte una victoria porque tienes buenos materiales, tienes muy buenas armas y tienes rotación lo suficientemente efectiva para no quedarte atrás en la tormenta. Tienes barcos, tienes tirolesas, tienes ventilas. Entonces, amigos, este es el lugar. Estaba pensando si compartírselos o no, por lo tanto, que me gusta ir a este lugar. Espero encontrarme a alguno de ustedes si es que caen en alguno de esos lugares. Cualquier duda que tengan sobre este específico lugar o algunos otros, pueden preguntarme en Twitch. Hago directos en Twitch todos los fines de semana, los viernes o los domingos. Les aviso por Instagram que mi Instagram también está en la descripción, junto con el Twitter y la Discord del canal. Entonces, bueno, amigos, acuérdense si les gustó, si les sirve, denle like, eso nos ayuda muchísimo. Y, pues, bueno, obviamente, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, Crack. Prende esa campanita para que no te pierdas nada de esta nueva temporada. Y, bueno, Cracks, nos vemos en el que sigue. Cuídense. Adiós. Música I need you to survive